La Junta de Dueños La Junta de Dueños El título de la MLS con el Atlanta United, el, Tata, Martino se tomará unas vacaciones en Argentina, antes de prepararse para dirigir a la selección. Este lunes, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol están reunidos los dueños de los equipos de la Liga MX para definir, entre otras cosas, el rumbo del conjunto tricolor. Deportes Intensa La Lucha en la Liga Mayor de Fútbol de SJR Fútbol Director de Deportes de Univision Explota contra Fittelson.